rap urbano lo mejor de la música urbana señoras y señores bienvenido a otro episodio de aquí de rap urbano live estamos con ismael te dímelo de rap urbano live estamos activos como estamos ismael tu acabas de cantar ahora si la voz te se la notan un poquito es que el hombre acaba de fluir full 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 donde estamos imágenes bueno estamos en orlando florida en de plaza live en el urban fest back to school estamos aquí mano gozándonos rompiendo en el nombre de jesús perfecto mira ismael cuéntanos un poquito de lo que tú tienes ahora mismo tu single cuéntanos todo lo que está pasando ahora mismo en tu vida musical mira ahora mismo tenemos en la carretera verdad que hace par de meses salió lo que es el edén mi álbum el edén está por todas las plataformas y justamente hace varios días estrenamos el vídeo de cuando descanse el track número 7 del edén eso es lo que está corriendo por la calle y mano y un montón de cosas cocinándose gracias a dios mano y cositas buenas featuring buenos puertas abriéndose y gracias a dios hermano activo y presentando oficialmente lo que será el edén de rap la segunda parte bueno cuéntanos un poquito de ese proyecto porque tú tiene un proyecto un poquito multifacético como fue la idea del edén de donde trajo esa idea de parecer algo pues mira el edén el edén a mí me encanta mucho el libro de ese yo sé que eso viene de la biblia a mí me encanta mucho el libro de genesis es un libro que si yo voy ahora mismo allá hay una revelación nueva siempre hay cosas nuevas y me llamaba la atención en el edén verdad todo lo que surgió ahí en esos comienzos la creación del señor y la música que nosotros hacemos mi música es limpia saber que le denga en un lugar del paraíso un lugar limpio puro la presencia de dios estado exacto no había antes que no había pecado no había nadie eso es lo que yo quiero llevar con el edén verdad que el mundo está tan lleno de tanta música negativa música llena de tinieblas y esto es el edén de rap que esto es rap puro pesado pero limpio verdad como Dios manda señores que explicación entonces de esa idea tú lo que quieren como quiero decir como infuse tú quieres poner como que la historia del edén donde todo estaba puro todo estaba bueno estaba con dios en esta sociedad que te trajo a eso y sabemos que somos cristianos y ese es el propósito de dios pero específicamente en un álbum que te quiso hacer un álbum porque yo nunca escuchado el nombre de él entiende de donde específicamente entonces vino el idea del álbum porque sabemos de la historia pero del álbum como vino esa inspiración mira bro creo que va de la mano con la primera respuesta verdad como me gustaba mucho ese libro y siempre lo tenía en la mente mano y trabajando este álbum llegó esa ese pensamiento y yo dije mano lo que nosotros hacemos nosotros somos la sal del mundo nosotros somos la luz en las tinieblas y yo dije mano tengo que ponerle este nombre que me encanta el álbum se tiene que llamar así y seguimos con el eslogan verdad ahora que es el edén de rap eso es lo que hacemos rap puro rap limpio en contra de las tinieblas de este mundo que está infectando tanto verdad estamos aquí representando y llevando llevando la luz perfecto perfecto cuáles son los próximos proyectos cualquier tipo de featuring algún tipo de single quizás que viene por ahí pues sí mano este estábamos hablando del edén ahora venimos con el edén de rap que el capítulo 2 en la secuela corte rap puro solamente rap el edén era algo más variado como estilo mani solo rap y solo ok ok el edén principal era diferente ritmo verdad porque en marcha hace diferentes cosas y ahora venimos con el edén de rap que eso es lo mío de la mano esperando barra estamos barra punchline eso es barra punchline y sobre todo mensaje de vida mano que los chamaquitos puedan quiquear puedan cabecear pero con la palabra de dios que podemos si podemos aquí hay aquí hay de verdad perfecto bueno señores ya ustedes saben ismael dejando todas tus redes sociales para que todo la plataforma de rap urbano life te siga para que pues te puedan dar ese apoyo pues si me pueden conseguir como ismael tejada ismael tejada por todas las plataformas digitales estamos en instagram activos estamos en youtube ahí pueden ver todo el material y todas las plataformas spotify itunes donde sea ismael tejada y ahí pueden encontrar toda nuestra música y los nuevos sigamos en instagram para que estén pendientes a lo que hay ya ustedes saben señores rap urbano life ismael tejada ya saben lo fuimos y lo fuimos yo yo Gracias por ver el video.